...y los personajes que despiertan, personajes que respiran, esta loca, historia loca, toda mía sigue viva, y sus voces no las caen, rico, bomba radiactiva, soy antítola rompiendo las reglas, soy Aquiles, soy Héctor, soy soldado arco de guerra, soy emperador de Roma, soy el César, soy historias de la vida, soy la trama que no cesa, soy mi hijo, un salvaje que al acorde como el rono, a tu el recado como el vitro, no soy el infierno de la divina comedia, yo soy Dante, es la palabra que me hace, es el discurso en su torre, ya no sabe qué decir, harto de soñar, ahora quiere vivir, soy la dama boba de contado, soy mi orredo el caballero, preparado para el duelo, yo soy Calixto, soy Pellivea, soy la que destina, la que manda en esta aldea, la cabillo de tormenta, hago de ser un piano, busca vidas que sonríe, porque a largo he engañado, son las letras que esperan, en un libro hacerle ir a personajes que despiertan, personajes que respiran, esta cosa y historia loca todavía sigue viva, si mis voces no las callan, como para que el chino, esta cosa y historia loca todavía sigue viva, si mis voces no las callan, como para que el chino, esta loca y historia loca todavía sigue viva, si mis voces no las callan, como para que el chino, soy el peronio y suspiran a mi paso, porque soy un huracán y no tengo vivo esta frase, soy el hombre del hecho de traicionado, soy un sacio soñar de una noche de vida del hijo tide Speaker, encerrado en su prisión, preparando su becaza sin ninguna compasión que dejen los galleros miserables soy Vitor Hugo a la hoja de su padre con las flores de mar marchitadas a tu paso soy un pobre caballito que se ahoga en el fracaso mucho un arambo de ahí la dama de las cabellas soy el señorita si aquí la mujer que nos desvierta soy de a ti que el sonderero que ha perdido un gran cabello soy el viejo que se para a ti con esta juventud soy el crimen y castigo la paz y la guerra soy las flores de tu vida las historias de la tierra personas que esperaban ir, ilumino llegabas personajes sin est كل personajes sin rescina y esta loca y la historia loca todavía sigue vivo y mi voz es la Schahanniko burma radiactiva esta loca a historia loca todavía sigue vivo y mi voz no las Schahanniko burma radiactiva y mi voz no las Schahanniko burma radiactiva y mi voz no las Schahanniko burma radiactiva y mi voz no las Schahanniko Yo soy ser los 200000ยos un misterio Pero entonces no me bajar en tan simple ralto al escudo en el feriecero No es increíble el truito que nos queda en su planeta eh soy la arena del desierto Soy humo de la biometa, soy fortuna, prensa, cita, la rejeta, soy Rosalía de Castrol, saliendo de la torreta, soy manzado haciendo caño a la mundana, yo soy alberti, marinero que no va. Soy un mar que mando lleno, soy llorando el mismo tiempo descubriendo que en ahora es tu momento, soy llorante, soy llamada, soy mis hojas en las calles, soy portada, quitando no perderte. Soy el coro del buitia, recordando a quién ya estás hecho, soy cajo, y el año se lo hizo albergo, me mando un dañillo, un talcán, te sumamos, yo soy todo, y me gusta lo que amo. Soy las demás que hagan, y no me lo haré, personajes, siendo espiestas, personajes que respían, esta loca, historia loca, todavía sigue vivo, y mi voz de no las calla, ni con bombas radiactivas, esta loca, historia loca, todavía sigue vivo, y mi voz de no las calla, ni con bombas radiactivas, esta loca, historia loca, todavía sigue vivo, Ni mi voces no las callan ni con popa radiativa Ni con popa radiativa Ni con popa radiativa Estadón historia loca todavía sigue en ir Ni mi voces no las callan ni con popa radiativa